Amor fraternal Veamos Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Después del amor fraternal, ¿qué debemos hacer? Está escrito que debemos honrarnos mutuamente. ¿Qué debemos hacer para honrarnos mutuamente? Si estamos en una posición alta, ¿podremos honrarnos mutuamente? En teoría, todos saben cómo honrarse unos a otros. Sin embargo, está escrito que si la fe no tiene obras, es muerta. No importa lo bien que sepamos esto, si no lo ponemos en práctica, nuestra fe está muerta. Grabemos esto una vez más en nuestro corazón para poner en práctica el amor fraternal. Amemos a nuestros hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿cómo debemos honrarnos mutuamente? ¿Debemos esperar que otros lo hagan? Hermanos, incluso hoy, saludar primero produce mucho gozo y alegría. También se puede recibir muchas bendiciones. Hola, es bueno verte. Si decimos, es bueno verte, ¿habrá alguien que se sienta mal? Por eso está escrito que debemos honrarnos mutuamente en lugar de esperar que otros lo hagan, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nunca debemos olvidar que todas las enseñanzas escritas en la Biblia contienen la firme voluntad de Dios de enseñarnos a los que vivimos en esta época. Si somos altivos y nos ubicamos en una posición alta, naturalmente llegaremos a menospreciar a los demás, a darles órdenes y a oprimirlos. Sin embargo, si no somos altivos, tales actos nunca tendrán lugar. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aunque haya algo que los moleste o incluso alguien que los lastime, solo eviten la situación. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto significa que debemos dejar toda la justicia en las manos de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué debemos hacer? Dale de comer. El enemigo que se menciona aquí no se refiere a Satanás. En ocasiones, nos enojamos unos con otros. A veces puede ocurrir. Aunque alguien nos haga daño, ¿qué debemos hacer si tiene hambre? No debemos tratarlo con maldad pensando, «¿Usted se lo merece? Fue muy malo conmigo. Ya veremos lo que le va a pasar. Por el contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Durante nuestra vida de la fe en la iglesia, esta es la manera sabia de poner en práctica una de las importantes enseñanzas de Cristo, «Amaos los unos a los otros con amor fraternal». Cuando esto se cumple, Satanás no puede entrar en el lugar donde estamos unidos con amor. Por lo tanto, si nos amamos unos a otros con amor fraternal y nos enfocamos solo en el Evangelio, Dios nos concederá todos los resultados. Debemos pensar, «Esta es la base de la iglesia. Si no tenemos amor, no podremos entrar en el reino de Dios. Debemos aprender a amar». De esta manera, debemos dar un buen ejemplo de amor a los miembros que vendrán después. Hagamos que la iglesia de Dios rebose de amor para que seamos trasladados al reino de su amado Hijo. Creo que este es el motivo y el propósito más fundamental de Dios para establecer su iglesia en la tierra.